¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo Y gente, hoy os traigo un vídeo de cómo evolucionar a Gimigold de la manera más rápida y fácil posible Ya que os voy a dar absolutamente todas las ubicaciones donde aparece este Pokémon Que ya sabéis que al derrotarlo te entrega entre 50 y 60 monedas garantizadas Y ya sabéis también que para evolucionarlo deberemos encontrar 999 monedas Puedes encontrar más, pero lo máximo que puedes tener de monedas en el inventario son 999 como cualquier ítem Entonces os voy a enseñar primero todas las torres de vigilancia donde aparecen, donde nos aseguraremos mínimo 600 monedas Y después iremos por las ruinas donde también aparece este misterioso Pokémon Y también lo derrotaremos hasta llegar a las 999 monedas que necesitamos para evolucionar a este Pokémon Así que nada gente, venga, vamos para allá, vamos para el juego que tengo aquí ya todo preparado Para enseñaros cómo evolucionar a este dichoso Pokémon Y bueno gente, también antes de comenzar, yo os recomiendo que tengáis ya absolutamente todas las monturas de Coraidón y Miraidón desbloqueadas Porque eso va a ser mucho más fácil llegar a las dichosas torres de vigilancia Porque hay algunas que están bastante lejos o bastante altas, os va a costar mucho llegar con Pokémon muy altos de nivel Os aconsejo eso, que tengáis las monturas de Coraidón y Miraidón ya desbloqueadas al 100% Porque estos Pokémon respawnean, pero no se sabe ni cada cuánto, ni cómo, ni si hay que hacer algo especial Entonces eso, yo os recomiendo que tengáis primero la montura de Coraidón y Miraidón desactivada al completo Así que nada gente, venga, subimos a esta torre, así os enseño bien dónde está, veis dónde está para no perderos Yo obviamente no me va a aparecer aquí el Pokémon Gimme Goal porque ya las tengo, vale Ya tengo casi todas las monedas, me faltan unas pocas que las cogeremos al final todos juntos Pero las de la torre de vigilancia ya tengo todas, bueno, ya derroté a todos los Gimme Goal Bueno, la primera torre de vigilancia, gente a la que debéis ir, que está más cerca, está aquí, vale Os separo un poquito el mapa, aquí, área 4 sur, si acercáis un poquito, aquí está la torre de vigilancia, vale Os la dejo aquí para que la veáis bien, está aquí en esta parte del mapa Ya sabéis que al desbloquear la torre de vigilancia, o sea, al subir a ella, os desbloqueará el viaje rápido Y podréis llegar mucho, mucho más fácil La segunda torre de vigilancia a la que deberéis ir, o a la que os aconsejo ir, vale Os voy a dar el orden que yo hice para llegar a estas torres según el escalado de nivel Es esta de aquí, por cierto, los Gimme Goal suelen aparecer entre nivel 15 y máximo a nivel 50 Pero bueno, es un Pokémon muy sencillo de vencer, porque creo que solo tiene un ataque que es infortunio O un ataque tipo fantasma, que tampoco es que pegue demasiado, o sea, no os va a costar Si tenéis un Pokémon ya a nivel 30, le vais a ganar siempre casi de un golpe Bueno, gente, la segunda torre de vigilancia os la enseño es esta de aquí, vale Aquí la tenéis, está aquí un poquito arriba de la que acabamos de ir Aquí está, área 2 sur, la tenéis aquí marcada Torre de vigilancia, área 2 sur Esta torre deberéis ir, yo creo que la segunda Y chicos, tercera torre de vigilancia que vemos en el vídeo de hoy es esta que está justo aquí Como veis, os separo un poquito el mapa Torre de vigilancia, área 1 oeste Si venimos desde, pues mirad, desde donde está el gimnasio de Ciudad Pirotín Un poquito para arriba y la tenéis aquí ubicada, vale Sería la tercera que vemos en el vídeo de hoy Gente, siguiente torre de vigilancia Aquí la tenéis, vale, está justamente aquí Encima de este laguito Como veis por aquí en el área 2 oeste Si veis aquí está Pueblo Marinada Pues si venís por aquí, aquí está el río Y aquí tenéis la torre de vigilancia Donde también nos va a aparecer este Pokémon Para conseguir entre 50 o 60 monedas Vamos con la siguiente, chicos Con la siguiente torre de vigilancia Que está aquí, vale Os separo un poquito el mapa para que lo veáis bien Aquí en el lago Cazola Pues aquí a la derecha Ahí está, torre de vigilancia 2 Aquí, torre de vigilancia 2 Y vamos a ir directamente a la torre de vigilancia 3 Que está justamente aquí, vale La tenéis pegadita Ahí está, vamos a volar directamente Y ya creo que llevamos 6 o 7 torres de vigilancia Aquí ya tendréis que llevar sobre 300 monedas Más o menos, ya nos vamos acercando un poquito Al objetivo de 999 monedas Para llenar el cofre del tesoro Y que Gimme Goal evolucione Y podamos conseguir a su evolución Aquí tenéis la siguiente torre Que si subís arriba del todo Tendréis al Pokémon arriba Esperando para combatir Ya os digo que es un combate súper, súper fácil Sé que es un poco tedioso esta forma de evolución Pero bueno, es original, ¿no? Lo de llenar el cofre, tal y cual Aquí tenéis la siguiente torre de vigilancia, chicos Tenéis estas vistas desde aquí Y gente, siguiente torre de vigilancia Nos fuimos un poquito lejos Ya estamos aquí Al lado del, bueno, del, 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 del área Entera esta de nieve Estábamos aquí, mirad, en el lago Cazola Pues venimos hasta la otra punta del lago Aquí, en Sierra Napada Y directamente, como hicimos antes Vamos aquí, a la torre de vigilancia del área 1 Que está justo encima de este laguito Si veis desde ahí, desde la ubicación donde estamos ahora Nos vamos a la derecha A casi al extremo derecho del mapa Y aquí está la siguiente torre de vigilancia Que tendremos que subir Y aquí tenemos dos torres de vigilancia juntas Incluso tres, perdón Pero creo que en alguna de ellas no está Gimme Goal Que solo está en dos de ellas No lo recuerdo exactamente De todas formas, venir Y si tenéis el, el planeo de Coraidón o Miraidón Subís a una y planeáis de una a otra Y os aseguráis De hecho, me voy a asegurar con vosotros aquí en directo A ver si, si cogí al O sea, si derroté al Gimme Goal En las tres torres de vigilancia Porque como veis, hay tres Hay tres muy, muy pegadas Así que vamos a esta A ver si aquí hay alguno A ver, a ver, a ver Vale, aquí no Y en la otra Creo que hay, de las tres que hay Creo que solo hay en dos el Gimme Goal No lo tengo claro del todo Es que no me acuerdo Es que estas torres, mientras iba jugando Algunas subía, algunas no Entonces, claro, tengo algunas ya desbloqueadas O sea, algunas había derrotado ya en Gimme Goal Hace muchísimo tiempo Y otras las tuve que desbloquear ahora para el vídeo Para poder evolucionar al Gimme Goal con vosotros Y como veis, aquí están Las tres torres de vigilancia juntas Que no sé si forman solamente una o dos Ya os digo La principal es esa Que es la más alta Y estas dos las secundarias Y no sé si en estas dos Aparece Gimme Goal o no Lo podéis comprobar vosotros mismos Y gente, seguimos bajando Por la derecha del mapa en esta ocasión Y vamos aquí al desierto Al área 3 este Como veis aquí, esto parece una torre de vigilancia Pero no lo es Es una zona de descanso Así que aquí no excusáis de ir Tenéis que venir aquí Justo en el medio del desierto Ya veis que aquí está el área 3 este Pues os tenéis que venir justamente aquí Volamos y vais a ver que aquí hay una torre de vigilancia También con un Gimme Goal Esperándonos para ser derrotado Y entregarnos las 50 o 60 monedas Que nos da cada uno Ya no subo a ella chicos Aquí la tenéis, vale Justo aquí Ya os dejé la ubicación en el mapa Así que aquí la tenéis esperando Ok gente, esta sería la última torre de vigilancia Que vamos a ver en el vídeo Después ya vamos por las ruinas Porque estamos aquí Mirad, justo aquí En el mar oriental de Paldea Justo aquí a la derecha Donde está el gimnasio de tipo planta Sé que esta es una de las primeras A las que puedes ir Pero para no perderme Y para que a vosotros os sea más fácil Ir a las torres Me pareció buena idea Ir de izquierda Subir por el mapa A derecha Y bajar así Para hacer un recorrido Pues así Como las agujas del reloj Así que bueno Estamos aquí En la torre de vigilancia Uno este Como veis está justo debajo De la ciudad Leudal Del gimnasio de tipo eléctrico De Enigma Así que aquí estamos chicos La última torre de vigilancia Que tenemos en el vídeo de hoy Y ahora pasamos a las ruinas Y a las localizaciones Donde también hay Gimme gold Por ahí desperdigados Así que chicos Venga Vamos para allá Bueno gente Haciendo todo esto A lo mejor tenéis unas poquitas menos que yo Pero os aseguro Entre 500 y 600 monedas Yo veis que ya tengo 655 Porque algunas ruinas también Ya derroté algún gimme gold Por mi aventura Por mi aventura En el juego Por paldea En mi aventura del juego Ya derroté Algunos gimme gold Antes de grabar el vídeo Entonces tengo 655 Pero vamos a conseguir juntos Las 999 Así que chicos Si veis que tengo ahí marcado en el mapa Volé hasta aquí Esto es el principio del juego Aquí donde Bueno donde está el laboratorio Donde nos lleva Damián Y todo eso Que no nos deja entrar al principio del juego Pues justo aquí Si veis ahí la banderita Chicos Si venimos por aquí Bajamos por aquí Damos la vuelta Vais a ver que aquí Hay un gimme gold Esperándonos A ver donde está Donde estaba Estaba arriba Aquí arriba Creo que estaba Aquí lo tenéis chicos Si veis justo al lado Os enseño bien la localización Aquí justo al lado chicos Aquí está nuestra casa Pues aquí Tenemos a un gimme gold Justo al principio de la aventura Así que bueno Vamos a luchar contra él Todos juntos Ya veis Ya vais a ver que es Pues muy Muy fácil derrotar Así que No nos va a llevar nada Es un desarme Y listo Aparte este está A nivel 5 En teoría es el primero Que te deberías encontrar En tu aventura Pero bueno Como veis a mi Se me pasó de largo Y ni lo vi Así que bueno Ahí está Y nos va a dar como siempre Entre 50 y 60 monedas Bueno gente Las siguientes ruinas A las que vamos a ir Yo ya lo derroté Vale Acabo de llegar Y no está aquí Así que Lo tuve que derrotar En mi aventura Por paldeas seguramente Os voy a enseñar justo En el mapa donde está Si veis aquí En el laguito este Donde tenemos La torre de vigilancia Del área 1 norte Arriba del todo del mapa Vale Justo aquí Donde acaba Aquí en la esquinita Pues justamente Aquí chicos En el medio De estas dos Pues colinas Podríamos decir Tenemos aquí Las ruinas Donde aparece aquí Gimme gold En teoría aparece aquí En esta esquinita Pero yo ya lo derroté Así que no me aparece Aquí tenéis las ruinas Ok gente Siguientes ruinas Que tenemos Están justamente aquí En el desierto Este enorme Pues justo aquí Vale Aquí arribita Aquí las tenéis Como veis las ruinas Aparecen como así Puntitos en el mapa Pero bueno Si las tenéis que buscar Todas Tardáis un montón Como estoy haciendo yo Así que si vais Desde la cueva Columnata Desde aquí Aquí tenéis Las siguientes ruinas Aquí arriba Y como veis Este gimme gold Si que yo No lo derroté todavía Así que vamos Entrégame Mis 50 O 60 Monedas gimme gold Venga Le hacemos desarme Y fuera gimme gold A nivel 20 Está bajito de nivel Y nos entrega Lo dicho Entre 50 O 60 monedas Y ya estamos Muy muy cerquita De conseguir Las 999 Creo que con esto Ya nos ponemos En 800 monedas Así que Venga Vamos al siguiente Y gente El siguiente gimme gold Que vamos a ver Para este necesitáis Surf Vale Vais a necesitar Surfear con Coraidón O Miraidón Porque está en esta islita De aquí Justo al lado De Pueblo Marinada Aquí donde tenemos que venir Con el líder De tipo Agua Aquí En esta isla De aquí Como veis Aquí como un archipiélago De islas Pues en esta Vale En la más larguita Aquí tenéis a un gimme gold También Que obviamente Nos va a dar también O 50 O 60 monedas Chicos Y aquí están Las siguientes ruinas A donde vamos a ir Si vais desde aquí Desde el gimnasio De tipo normal Vale Es aquí Justo debajo De este Pues circulito Vamos a decir No Aquí hay unas ruinas Y aquí tenemos Y aquí tenemos A gimme gold Bueno gente Y volvemos A una torre Vale Porque bueno Llevo un rato buscando Ya que me quedan Un poco menos De 150 monedas O sea me quedan Como 3 Gimme gold Por conseguir Por encontrar Así que ahora vais a tener Algunas torres Que me faltan Ya que estuve mirando Y me faltan algunas torres Porque como veis Tengo 886 Me faltan Menos de 150 Me faltan sobre 115 114 Creo Si no me salen mal las cuentas Así que bueno Aquí tenemos otro En esta torre de aquí Que es también de las primeras Y me la salté Está aquí Si veis Pueblo Altamia Veis aquí a la izquierda Y justo aquí Está la torre de vigilancia Del área 3 Sur Y aquí tenemos A otro Gimme gold Y ya con esto Con 2 más Tendría ya De sobra La evolución De Gimme gold Y gente Si os ponéis encima De esta torre Y miráis Para allí Como veis Tenemos otra torre De vigilancia Que también Me la salté Con los 2 de IQ Que tengo También me faltaba Esa torre de vigilancia Así que vais a tener El vídeo bueno Un pelín desordenado Vais a tener torres Después ruinas Y ahora unas pequeñas torres Y creo que voy a ir A más ruinas Que me faltan también Por ver Para que os sobren Para que tengáis Monedas de sobra Para evolucionar a Gimme gold Para que nadie se quede Sin su evolución Así que nada Venga vamos a esa torre Os enseño bien Donde está en el mapa Para que nos perdáis Y seguimos La torre donde estamos Es esta de aquí Vale si veis aquí Este desierto grande Que está justo Debajo de Puebla Altamia pues aquí a la izquierda Pues aquí a la izquierda Tenemos la otra torre Que aquí está El Gimme gold Esperándonos Bueno gente Pues ya tengo Las 999 monedas De Gimme gold Con todo lo que os acabo De enseñar en el vídeo Creo que vosotros También llegaréis A esta cantidad Lo que pasa Que llevo una hora Y cuatro minutos De grabación Para hacer este pedazo De vídeo Y no llevo la cuenta De cuantas monedas Os enseñé O de cuantos puntos Para encontrar monedas O Gimme gold Os enseñé Yo creo que os llegará Pero no puedo hacer más Vale porque llevo Mucho rato buscando Ruinas Y torres Que me faltan Porque no llevo la cuenta De cuantas os enseñé Y no encuentro más Llevo un rato buscando Así que como consejo Si no os llegan Tenéis que buscar Bueno ir por el mapa Y buscar ruinas Por ejemplo Están marcadas siempre Así ¿Veis? Estos serían unas ruinas Y si no encontráis Al Gimme gold Como Pokémon Siempre vais a encontrar A la monedita pequeña Que os suele dar Sobre 6 o 10 monedas Incluso Entonces bueno Os doy eso como consejo Tenéis aquí mi vídeo Tenéis todas las torres Y todas las ruinas Que yo encontré Creo que así os llega Así que en riguroso directo Vamos a evolucionar A Gimme gold Que creo que es simplemente Ahora subirle Un nivel Después de tener Las 999 monedas En posesión Vamos a decir Así que vamos a Meterlo en el equipo Y vamos a darle Un caramelo raro Para que suba de nivel Y creo que así Ya evolucionaría Nuestro Pokémon Al tener las 999 monedas Así que vamos para aquí Le vamos a dar un caramelo raro Le damos un caramelo raro A Gimme gold Y en teoría Debería evolucionar Ahí está chicos Gimme gold Evolucionando Ahí está La verdad que la evolución Me la esperaba Mucho mejor Me esperaba que iba a ser Un cofre maldito Ahí que le salieran brazos Pero bueno Aquí tenemos a la evolución De Gimme gold Que se llama Goldengo Aquí está chicos Así que lo dicho Espero que os haya servido El vídeo Espero haberos ayudado Siento si algunos Si algunos No llegáis A las monedas necesarias Ponedmelo en los comentarios Pero no encuentro Ni más torres Ni más ruinas A lo mejor fue por la aventura Cogí algunas ruinas Que ya ahora No tienen el Pokémon Entonces no os las enseño Pero como os digo Yo creo que así Os debería casi llegar Con todo lo que os enseñé En el vídeo de hoy Y si no os llega Buscar ruinas Que os dan sobre 6 o 10 Y poco a poco Vais a conseguir Las 999 monedas Como hice yo Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Deja tu pedazo de like Y no os creció Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao chao